No creo que nada más hayan ayudado a 20 personas. ¿Hasta quiénes se van a quedar aquí? ¿Hasta quiénes se van a quedar aquí? ¿Van a hacer la marcha independientemente de la gente que llegue? Sí, independientemente de las personas que lleguen, seguiremos hasta las plazas fundadoras. No tenemos hora definida para que esto termine. ¿Van a ser las plazas fundadoras y ahí se van a reunir? ¿Van a hacer algún manifiesto? Sí, ahí vamos a estar nosotros apoyando a este movimiento. ¿O sea, van a seguir ahí nada más la manifestación? Sí, ahí vamos a continuar. Ok. ¿Tú acudes por la convocatoria que hacen los mismos bomberos? ¿Qué opinión te merece? Yo por mi parte vine, yo vengo a apoyar porque se me hace que no es justo lo que les sucedió. Yo vengo por mi parte, nadie me está obligando, yo vengo porque. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Armando. ¿De dónde vienes? De aquí de Irapunto. ¿De qué colonia? De aquí de La Benita. ¿Están decisión o los últimos años? De aquí de Irapunto. ¿De aquí de Irapunto? ¿Está? ¡Gracias!